Hola, hola, estamos acá realmente muy contentos, un aplauso chicos. La octava versión de Rally de Venta Santa Cruz, en este caso diciembre 2021. Cada persona que quiere automáticamente da una pequeña donación, que esto ayuda muchísimo a los hogares y a gente que lo necesita. A nombre del ingeniero Mario Franklin Chávez, que es el presidente del Grupo Sion Internacional, nosotros queríamos hacerle la entrega de estos productos. Muchísimas gracias a Sion, Grupo Sion, por todas estas grandes donaciones que están entregando para nosotros. Nuestros chicos realmente están emocionados y alegres, ya que para nosotros todo esto es una gran bendición. Hoy me siento feliz por llegar aquí con la empresa, aportar un granito de arena a estos niños, ver esas sonrisas felices, realmente eso es lo que hacemos Grupo Sion. Hoy estamos acá compartiendo con ellos y es una experiencia maravillosa y los invitamos a que todos se sumen a estas actividades y vengan a compartir con niños y crear sonrisas maravillosas. Un fuerte abrazo. Si nosotros podemos, ¡tú puedes!